Mírame, ves lo que veo en tus ojos Enamórate de ti, como me enamoras tú Hace tiempo que no vi un sol plateado Sonreí, eres la luna que me abrí En un sueño eterno Y no te dejaré de amar jamás mi vida Nunca yo te dejaré Si caminas yo te sigo Si olas yo contigo Hasta la última hora Te cuido Eres mi destino Y si sueñas yo, sonrido Si estás perdido Y hoy ilumino cada paso y cada vacío Deja que la luz del sol El amor de nuestro amor y el encanto de tu voz Me abre al corazón Me abre al corazón Al corazón Y si sueñas yo, sonrido Y si sueñas yo, sonrido Si caminas yo, sonrido Si caminas yo, te sigo Que tú estoy contigo Y si sueñas yo, sonrido Si estás perdido Y hoy ilumino Cada paso y cada vacío Y si sueñas yo, sonrido Y si sueñas yo, sonrido Gracias.